Sola, en un higieno azul, la muerte rompió el reloj Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, de cerebro y sin dinero Sola, de cerebro y sin dinero Sobreviviré, aunque la vida me atente es un golpe total Aunque de noche la nube me irá al día Sobreviviré a que la hora del tiempo me quiera matar Que las penas bajó de cada despertar Sobreviviré a que la vida del tiempo me quiera matar ... Sola, te quiso mirar, ya la que ella encontraba ... Sola, te quiso mirar y me denle a toda la llama Sola, ya le daré sin dinano Sola, como una noche sin un cielo Sola, como una noche sin un cielo Sola, como una noche sin un cielo